Muchas gracias. Este es el primer evento que tenemos en el capítulo mexicano del Instituto de Defensa de la Competencia. Es un honor tener a todos ustedes acá para participar de este evento. El Instituto, como saben, es una red virtual para hacer discusión académica independiente, que no tiene una sede y que se nutre de la participación de expertos de muchos países, como estamos viendo en este caso, y les agradezco mucho que se hayan unido de varios países de la región. Bueno, en este momento vamos a tener una discusión que va a iniciar con Pablo Trevizán, quienes todos ustedes conocen. Su principal atributo, yo diría, es el fundador del IDC, así que es un gusto tener al fundador con nosotros. Y además fue un comisionado muy importante en la CNDC, la Autoridad de Competencia de Argentina, antes practicante, ahora lo tenemos de vuelta como un practicante, y además estudió en la mejor escuela del mundo, la LSI, así que es un gusto empezar. Empezar, miren, ahí tenemos hasta el anuncio, espero que patrocine eventualmente la LSI estos eventos, porque no hemos visto nada de ellos. Pero agradezco muchísimo la participación de Pablo en este evento. Sí, le puedes poner en mute, Javier, te lo agradeceremos, creo que estamos oyendo tu eco. Ahí lo tenemos. José Luis Ambriz, director general de concentraciones en la COFESE, la Autoridad de Competencia en México, con una enorme trayectoria en la autoridad, fue asesor del presidente de la autoridad, fue además director general de planeación y le tocó armar el primer plan estratégico de la autoridad. Así que es un honor también tenerte con nosotros, José Luis, querido amigo. Así que, sin más, le doy la palabra a Pablo para que nos dé un panorama general y empiece con sus ideas. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Carlos, y es un gusto estar en el primer evento del capítulo mexicano. Bueno, yo voy a intentar ser realmente muy breve, espero poder lograr mi objetivo. No pretendo venir acá con la verdad ni con ningún tipo de receta mágica, sino simplemente cumplir con uno de los objetivos del instituto, que es generar y promover el debate de ideas, y además ser un espacio para investigaciones independientes, en temas de política y derecho a la competencia. Yo sigo admitiéndose algunos que tengo acá, no sé si vos, Carlos, también nos puedes ir admitiendo. Sí, yo me encargo para no distraer tu participación. Bien, dicho eso, un poco antes de empezar, queríamos hacer una brevísima encuesta, muy simple, que la voy a compartir ahora, va a tener un minuto y medio para responderla, más o menos, y queremos ver las respuestas que nos dan ahora, y quizás, según como vengamos con los tiempos, la volvemos a compartir al final para ver si hubo alguna modificación. Así que, aquellos que saben lo que van a poner, pónganlo y repítanlo para que no les incida en la decisión, lo que digamos hoy en nuestra discusión abierta. A ver. Ahí está, a ver. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? La primera pregunta, cuando una operación de concentración económica no presenta objeciones para la autoridad de competencia, ¿es indiferente, por ejemplo, que sea indefinido el plazo de un compromiso de non-compete incluido bajo los documentos que materializan la transacción? Es decir, una operación no tendría problemas, iría derecho a una aprobación, pero adentro tiene una cláusula, por ejemplo, de un non-compete de infinito, miles de años. ¿Es indiferente o no? Si y no, depende. Los que digan depende, estaría bueno después escuchar de qué depende. Dos, en el marco de un expediente de control de concentraciones, cuando la autoridad de competencia analiza el alcance de las restricciones accesorias incorporadas en una operación de concentración, ¿en qué aspecto de las mismas debe concentrar su análisis? ¿En la juridicidad o legalidad de las restricciones o en la accesoriedad de las mismas? Ya estamos recibiendo respuestas. Interesante. Si pueden, tomémosnos un minutito. Si alguno la tiene que pensar mucho, que lo piense un ratito más. Creo que esto va un poco en parte al objetivo de lo que al menos hoy queremos discutir. Discutir. Ya tenemos más de 10, 11 respuestas. Y que por algún motivo no lo tiene claro, Tatetí. Ya tenemos 16 respuestas, 18. Vamos que tenemos 28 conectados. Perdónenme, pero si hablo así es porque estoy acostumbrado a hablarle a los jugadores de la menores de 9 de la división de mi hijo. Así que pido disculpas. Pero bueno, ya tenemos 20. 21, si llegamos a 23, lo cortamos. Los que no respondieron, si quieren arriesguen. 22. Bueno, vamos a terminar. Por respeto a todos, ya tenemos 23, con lo cual no es poco. ¿Alguno más que se anime? ¿Quién da más? Nadie más. 24. No, 23 respuestas. Acá están los resultados. A la pregunta 1, el 65% considera que no. Un 22% considera que sí. Y hay un 13%, que son 3 personas, que consideran que depende. Y en la respuesta a la segunda pregunta, el 70%, 16 personas, consideran que debe concentrarse de análisis en la accesoriedad, y un 30%, 7 personas, consideran que deben concentrarse en la juridicidad o la antijuridicidad. Simplemente esto era para intentar activar un poquito el debate. Creo que en algunas cuestiones del tratamiento de este tema, esas son las dos grandes capítulos que por ahí están en discusión. o si la autoridad de competencia debe analizar la legalidad o la accesoriedad de estas cláusulas. Voy a presentar una, a compartir una breve presentación. Y empiezo con mi presentación. Si la encuentro acá. Bueno. Restricciones, accesorios en control de concentraciones. Esto en realidad tiene que ver con un trabajito que estoy redactando, cuyo título es Gato por Liebre. Esa foto por ahí habla por sí sola. Creo que en este caso, cuando quizás no resolvemos el todo bien, o no entendemos quizás lo que yo entiendo es la esencia de esta cuestión, podemos llegar a estar, por ejemplo, aprobando eventuales conductas anticompetivas en el marco del análisis de una concentración económica. Por eso, en el artículo voy a entrar un montón más de detalles, pero me parece que eso es un poco el porqué de Ojo con el Gato por Liebre. Y ahí me fui a Bastuz, que en la Libertad de las Naciones hace todo un raconto de dónde nace la frase de Gato por Liebre, etcétera, que la voy a compartir en el artículo. Y la relevancia del tema, por lo que digo, si esto no se entiende o no se aplica bien, me parece que puede llegar a ser peligroso y hemos tenido algunos casos donde me parece que vale la pena resaltar la importancia de entender el tema entre todos un poco mejor y aplicarlo lo mejor posible, tanto de las partes de transacción como de la autoridad que es la que después va a controlar esas cláusulas. ¿Qué son las restricciones accesorias? A ver, podríamos dar una definición muy amplia, pero yo me quedo simplemente, y para simplificar las cuestiones, que son acuerdos vitales para que una operación de concentración económica particular pueda, digamos, concluirse, que sea viable, porque si no estuviera esa cláusula, o en su ausencia, la transacción no podría concluirse. Obviamente no es tan absoluto, pero va por ese lado un poquito la necesidad y la importancia de estas cláusulas, entre comillas, accesorias. Un ejemplo que me viene a la cabeza, y esto tiene que ver quizás con algún caso particular de la jurisprudencia más local, cuando dos empresas independientes unen su negocio de pitutos, y pitutos es una palabra que usamos mucho en la Argentina, en un joint venture que se llama pitutos JB. Y acuerdan que no competirán entre sí en el negocio de los pitutos, de pitutos JB, ya que de hacerlo carecería de toda razón la transacción de joint venture acordada entre ambos. Es decir, se unen dos competidores a los efectos de realizar un producto, en este caso un producto, el pituto, y se comprometen dentro de ese joint venture a no competir entre sí en ese mercado. Antes de llegar a dar un poco más el pantallazo local, me gustó ir un poquito a la historia, de dónde nace todo esto de las restricciones accesorias. Y hoy, como muchas de las cosas en defensa de la competencia, terminamos en los Estados Unidos. En el año 1898, el juez Taft, en el caso Addison Pipe, definió, o a mi criterio fue el primer, digamos, quien definió, doctrinariamente, entre comillas, pero en un caso puntual, qué son las restricciones accesorias. Hasta ese momento, en el derecho más constitucionario inglés, se hablaba más que nada de las restricciones desnudas, o de las restricciones absolutas. Y en este fallo de 1898, el juez Taft empezó a definir un poquito la cuestión. Y voy a volver a leer, y después no quiero hablar más, pero digamos, básicamente, este juez decía, no se puede hacer cumplir ninguna restricción convencional del comercio, a menos que el pacto que le incorpora sea meramente auxiliar del propósito principal de un contrato legal, y sea necesaria para proteger el pacto en el pleno disfrute de los frutos legítimos del contrato, o para protegerlo de los peligros de un uso injusto de esos frutos por la otra parte. Y después hace todo un análisis respecto del propósito principal del acuerdo, que estas cláusulas o estos pactos son meramente accesorios, y también llega a decir, inclusive, que si la restricción excede la necesidad presentada por el objeto principal del contrato, es nula por dos razones. Primero, porque oprime a quien otorga el covenant, y segundo, perdón, sin ningún beneficio además para el que recibe el covenant, y segundo, porque tiende al monopolio. Creo que es importante a veces visitar la historia para entender también por qué estamos donde estamos, ¿no? Así como a veces hablamos con algunos colegas que las palabras son a los abogados, como los números a los matemáticos, creo que en toda rama de derecho es importante ir a un lugar un poquito de la historia de por qué llegamos a donde llegamos en la evolución de los institutos. Y el tema de las restricciones accesorias, me parece que a partir del fallo Addison Pipe con este juez, empieza un derrotero que al día de la fecha, en gran medida, se mantiene en estos conceptos. Europa, y no voy a ahondar demasiado tampoco en Europa, porque va a tratarlo después María Pilar, pero yo creo que en Europa hay dos cosas principales que a tener en cuenta. Uno es la normativa del reglamento comunitario de concentraciones, y otra es ciertos casos que como más relevantes, al menos a los efectos de mi análisis, menciono estos tres. Básicamente el reglamento del artículo 8, que insisto va a ampliar sobre esto después María Pilar, básicamente dice que la autoridad de competencia en Europa, cuando aprueba una operación, se interpreta que automáticamente quedan aprobadas las restricciones accesorias, necesarias, y con el wording que tiene Europa. Eso, y ahí voy a hablar de la Argentina, no es algo que existe en la Argentina, con lo cual la Argentina, la autoridad de competencia, tiene que de alguna manera considerar en particular el caso y la cláusula específica. Nosotros no tenemos esa cláusula. Y a nivel jurisprudencial, la evolución de esto, digamos, después del reglamento, en la Gardel y Canal Plus, en la justicia de Europa, básicamente hubo un primer reglamento que establecía un mecanismo y en la Gardel le dijeron, miren, ustedes no lo están aplicando bien por una serie de motivos, y básicamente se modificó este reglamento para que hoy sí se aplique con mayor claridad y mucha más seguridad jurídica respecto de las empresas o los, digamos, competidores. Otro caso importante, insisto, no voy a entrar a fondo en esto porque va a hablar más María Pilar, es Telefónica y Telefónica Telecom con la comisión. Este caso fue un caso en el cual Telefónica, si no me equivoco, logró el control exclusivo de una empresa de telecomunicaciones en Brasil, y dentro del contrato que firmaron Telecom de Portugal, había una cláusula que si bien no era el objeto de la concentración en sí, o sea, la operación en Brasil, había una cláusula por la cual Telefónica se comprometía a no competir en Portugal y Telecom Portugal se comprometía, ante Telefónica, a no competir en España. La comisión le dijo, no, señores, esta cláusula es totalmente anticompetitiva y lo realizaron fuera del análisis de la concentración y básicamente se impuso una multa de 79 millones de euros. Y otro caso también relevante, me parece que es el de Siemens Ariba, donde acá la autoridad, y lo hago en un resumen muy cortito, básicamente es la autoridad, inclusive la regulatoria, si no me equivoco, le había dicho a las partes, miren, un non-compete, acá viene una cláusula non-compete, de 10 años, digamos de 11 años, creo que era, le hicieron bajar a 8, pero la autoridad, inclusive, la competencia le hizo bajar a más aún. Es decir, en este caso, dentro del marco del análisis de la operación de concentración, las partes le llevaron a la autoridad una reforma de estas cláusulas accesorias, por la cual quedó aprobada y limpia. Y el criterio europeo, de alguna manera, bueno, después lo escuchamos más con María Pilar, pero creo que de alguna forma el criterio europeo sigue esto, o sea, básicamente yo lo voy a hacer en análisis legal o jurídico, y si lo hago, lo haré a través del artículo 101-102, pero no por las normas del reglamento comunitario. Y el caso argentino, y con esto voy a ir terminando porque quiero ser muy breve. El caso argentino, del análisis que uno hace de la jurisprudencia, y comentario aparte, y ahí aún me aculpa, creo que cuando uno busca la jurisprudencia de los casos argentinos, en particular de la Comisión y de la Secretaría de Comercio, realmente es una tarea titánica. Me costó mucho conseguir la jurisprudencia, ya hay algunos libros escritos, algunos artículos importantes escritos, que los cito en el artículo, pero realmente, y lo digo habiendo sido vocal de la Comisión hasta hace unos meses, me parece que en eso tenemos que trabajar muchísimo para un mayor acceso a la investigación y además para una mayor transparencia. Pero bueno, yo dividí en tres etapas y ojalá entremos a una cuarta etapa. La primera etapa del año 99, donde de alguna manera se terminan de afianzar los conceptos, paréntesis, Argentina tiene control de concentraciones desde 1999, es decir, este tema en particular se empieza a analizar a partir de ese año. Ahí, de alguna forma, con la jurisprudencia bastante pacífica de la Comisión, se entiende y se define qué son estas restricciones accesorias, qué tienen que hacer para ser accesorias, justamente una restricción a la competencia, que sea necesaria, que esté vinculada con la operación, el alcance a los sujetos a los cuales involucra, que no debe involucrar a terceros, el mercado geográfico, el alcance geográfico, viene a la cabeza el caso de Telefónica, Telecom de Europa que mencionábamos, y ciertas pautas a las cuales no voy a entrar porque mi objetivo acá es ir a la evolución y terminar con esto de la ilegalidad y la accesoriedad. En algún momento, la jurisprudencia de la Comisión, y ahí Diego probablemente lo tenga mucho más claro que hubo un giro en la interpretación de la Autoridad de Competencia Argentina, donde, más allá de esta interpretación de qué se entendía por estas cláusulas, se empezó a aplicar una especie de evaluación objetiva o de puro derecho, sabemoslo, no nos hablan per se, para mí es más puro derecho que per se, pero, donde básicamente, y a nivel de la duración temporal de estas cláusulas, la Comisión decía, si hay transferencia de know-how, máximo de cinco años, si no hay transferencia de know-how, o sea, solo Goodwill, dos años. Eso tuvo una evolución similar en Europa también, hoy entiendo que Europa, como máximo, genéricamente, establece tres años, para casos cuando hay transferencia de know-how, y cuando no lo hay, dos años. Pero creo que esto fue bastante criticado por la doctrina, este criterio demasiado estricto de parte de la Comisión, y más allá de las críticas, y que coincido en parte, que a veces depende de la transacción, depende de la operación que se notifica, etcétera, etcétera, en alguna manera daba una seguridad jurídica, porque decía, bueno, si son más de cinco, las empresas decían, no lo pactemos a más de tal, hasta que llegó el caso Clarion, y esto es un disclaimer, me tocó participar como abogado, de esta notificación, o de esta fusilera, que era básicamente un joint venture, no de pitutos, pero de productos complejos, digamos, de glitches, una cosa que me costó mucho entender, inclusive el mercado, pero ahí la Comisión terminó condicionando este caso, porque interpretaba a la Comisión que la cláusula de no competencia debía ser reducida. Ese caso era un caso de un joint venture con una duración de 30 años, si no me equivoco, 30, 20 años, exactamente, y contenía efectivamente una cláusula de no competencia de hasta 36 meses, luego de concluido el joint venture, por el motivo que fuere, sea por el plazo o porque se termine, con lo cual, en realidad, y en esencia, la cláusula de no competencia era solamente de 36 meses, y bueno, esa operación se condicionó por ese motivo, las partes apelaron, la cámara, la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal de acá, de la Nación Argentina, revocó la resolución del secretario, y creo que ahí hay un hito, un punto de inflexión en la evolución de estas etapas y en la evolución del tema de las restricciones agresivas en Argentina, porque creo que el fallo que la gran de alguna manera, básicamente dice, miren, no es una cuestión de puro derecho, o sea, tiene que haber un análisis respecto de estas cláusulas, es decir, no podemos limitarnos solamente a 5 o 2 años, etcétera. Y creo que ese fallo, que además es muy breve, aporta luz a esto. Pero, hago acá una aclaración. En primer lugar, que cuando estaba en la comisión llega el fallo, primero viene el fallo de la Cámara y queda firme esto con la queja de la Corte que no la acepta la Corte, que si no me equivoco fue inicio del 2016, donde yo había, entre comillas, en mi pasado, habiendo sido abogado de parte, ganaba ese caso, si es que uno gana no pierde, pero siendo comisionado de la comisión lo había perdido. Con lo cual, pero más allá de eso, creo que nos sirvió este caso para revisitar este tema y tratar de enderezar el barco para que vayamos realmente a donde debíamos ir y no para donde yo entiendo se estaba torciendo un poquito la línea de este barco. Dicho eso, en la comisión, como saben, digamos, la Comisión Argentina de Defensa de la Comunidad está compuesta por 5 autoridades, 5 vocales, y a partir de ese año y a partir puntualmente del caso de Clarion, se marcó una nueva etapa muy marcada por una mayoría que interpretaba un criterio y una minoría de un voto, que era yo, donde se interpretaba otra cosa. Básicamente, y acá hago una interpretación, puedo estar errado, yo entiendo que la mayoría interpreta más o menos que si el principal no tiene problema, es decir, si la operación principal no genera problemas a la competencia, mal podría generar problemas la cláusula accesoria. Lo estoy simplificando brutamente. Pero de alguna forma, cuando uno lee los dictámenes o las resoluciones del secretario en estos casos, cuando trata la restricción de esa accesoria, cuando citan el caso Clarion, por ejemplo, justamente se dice algo similar. Si el principal, se dice en los dictámenes que el fallo Clarion habría dicho que si el principal no tiene problemas, mal lo va a tener la accesoria. Cuando en realidad, de una lectura un poco más detenida del fallo de la sala de la Cámara, lo que dice básicamente el fallo es en algún momento hace referencia a lo que dijo la actora cuando manifestó sus agravios en la sede judicial, que decía eso. Pero cuando uno va a la resolución de la Cámara, no dice nada respecto del principal y el accesorio en este sentido. Y hace todo un montón de análisis de otras cuestiones que sí tienen que ver con esto de, y no pareciera muy lógico, condicionar una operación de concentración económica cuando la propia autoridad de competencia dice, la operación no presenta problemas de competencia, pero la cláusula accesoria, al ser lo que fuere, como no la bajaron, condiciona la operación. Eso creo que la Cámara aporta mucha luz y invito a todos a leer, son cuatro páginas realmente el fallo de la Cámara y es muy claro en ese punto. Yo en lo personal considero, y esto de vuelta es una opinión y abro al debate, yo creo que la autoridad de competencia no debe analizar la juridicidad o la anti-juridicidad de estas cláusulas. Hay muchos votos que hacen referencia justamente cuando se hace el análisis de estas restricciones, se concluye diciendo, por ejemplo, que la cláusula en cuestión no restringe la competencia de modo tal que pudiera producir un interés económico general que es el bien jurídico protegido de la ley argentina y como consecuencia no viola o no va en contra del artículo 7 actual artículo 8 de la ley de defensa de la competencia. Yo creo que el artículo 7 u 8 definitivamente no es aplicable en este marco en el análisis de las cláusulas accesorias, sino que simplemente lo que tiene que hacer la autoridad de competencia es analizar la operación de concentración si existen cláusulas accesorias o restricciones accesorias, las analizo, si veo que cumplen con los requisitos que la jurisprudencia pacífica de la Argentina determinó cuáles eran, si los cumple y por ende es accesoria no tengo mucho más que decir y queda aprobado con la operación. Ahora, si de mi análisis de las restricciones por algún motivo que fuere considero que no es accesoria, creo que hoy y tanto como está redactada la norma argentina e inclusive los lineamientos que en eso también son claros respecto a qué se entiende por accesorio una cláusula, si, insisto, si la autoridad considera que no es accesoria, lo que debe hacer es apruebo la operación, si es que fuera el caso, pero la operación, la aprobación de la operación no cubre, entre comillas, tales y cuales restricciones que podrán ser objeto de análisis en un marco de una conducta y ahí no se le aplica al artículo 7 o el 8, insisto, que el artículo 7 o el 8 básicamente se refiere a la operación de concentración completa, como un todo, no a sus partes, y ahí vamos al principal y al accesorio, sino que eventualmente, insisto, y sin prejuzgar y sin necesariamente determinar que hay una antijuridicidad o una ilegalidad o una ilicitud en esa cláusula, se dice, mira, esto no está cubierto y después se analizará, pero se analiza, insisto, bajo la norma del 1, del capítulo 1 básicamente, de la ley de defensa de la competencia en Argentina o en el caso de Europa entiendo que sería el artículo 101, 102, etcétera, y así en cada uno de los otros países, pero no, entiendo yo, cuando se analiza la accesoriedad de estas cláusulas, no se debe entrar en la legalidad de las mismas, ya que es objeto de un análisis por cuerda separada, es decir, por otro tipo de análisis de la autoridad. Eso creo que, como conclusión, básicamente, un poco lo que quiero decir es esto, yo creo que la autoridad no analiza la legalidad, y hay buenas preguntas del inicio, sino la accesoriedad, y definitivamente a mí me parece que no le puede ser indiferente a la autoridad de competencia, supongamos que está aprobando una operación de concentración donde hay un millón de competidores, y dentro de la concentración hay una cláusula infinita, o sea, las partes nunca más van a competir, o la confidencialidad va mucho más allá de la confidencialidad de los documentos propios de la operación, o el non-poaching o el non-solicitation también es excesivo por lo que fuere, es decir, insisto, cuando la autoridad aprueba una concentración puede estar, si no se hace un análisis adecuado respecto de la accesoriedad de estas cláusulas, se pueden estar aprobando eventuales conductas anticompetitivas, y con esto Carlos creo que termino. Gracias Pablo, gracias Pablo, muy interesante, luego nos explicas qué son los pitutos, porque ese concepto sí no lo entendí. María Pilar, muy bien, María Pilar, si quieres nos das tu punto de vista, por favor. Fenomenal. Voy también a compartir una pequeña presentación, pero antes de empezar mi intervención, obviamente quiero agradecer al IDC y especialmente a Pablo por esta invitación, que para mí es un honor estar no solamente compartiendo con todos ustedes esta tarde, sino además en el primer evento del capítulo mexicano, que me parece una cosa muy bonita, pero fundamentalmente por lo interesante que creo que va a resultar la discusión, aunque preveo que poca discusión vamos a tener Pablo y yo, porque creo que opinamos básicamente lo mismo. Mi intervención está, voy a intentar ser breve también, está dividida en dos partes, la primera parte expone básicamente de manera bastante superficial cuál es la visión que se contiene en el ordenamiento jurídico europeo, fundamentalmente de la Unión Europea, porque los ordenamientos jurídicos nacionales están esencialmente basados en la Unión Europea, y en la segunda parte voy a desarrollar un poquitín algunos casos que me han parecido especialmente interesantes, algunos de ellos los ha mencionado Pablo ya, y algún otro, uno de ellos todavía sin publicar que hemos resuelto en la CNMC hace unos pocos días y que tiene alguna cuestión interesante y que por eso me parecía bonito traerlo a colación. Empiezo, sin más dilación, con esta foto que para mí es muy significativa de lo que es la fusión entre las empresas, unas bolitas pequeñas que forman parte de la operación y otras bolitas que se salen y creo que esa foto es muy significativa de lo que desde la perspectiva europea sería esa valoración de lo que son las restricciones accesorias en las operaciones de concentración, porque entiendo que hay unas bolitas que están aquí y que constituyen la esencia de la operación y otras bolitas que se salen y entonces pues estas reciben un tratamiento totalmente distinto y creo que hay una justificación muy clara para que reciban ese tratamiento diferente. Muy rápidamente porque hay algunas cuestiones que ya ha comentado Pablo que son las restricciones accesorias pues aquellas que están directamente vinculadas con la operación de concentración y sobre todo me parece muy relevante subrayar este que son necesarias para la operación. Creo que está en la esencia de las restricciones accesorias y del tratamiento que reciben las restricciones accesorias el hecho de que no se pueda plantear la operación en absoluto o de forma económicamente razonable sin esas restricciones. Creo que esa es la razón por la que reciben el tratamiento que reciben y desde nuestra perspectiva pues todo aquello que no pueda considerarse accesorio pues recibirá un análisis como acuerdo entre empresas y como comentaba Pablo pues desde nuestra perspectiva con el artículo 101 en España con el artículo 1 y entonces desde la perspectiva europea hay una clara distinción entre aquello que se considera esencial a la operación y que por lo tanto si consideramos que la operación es positiva para el mercado es imprescindible aceptarlo y entonces lo que hay es una autoevaluación por las empresas en origen y después un análisis por parte de la autoridad y todo aquello que no es esencial que no se puede considerar restricción accesoria a la operación es decir las pelotitas que se quedan fuera pues aquello recibe un análisis diferente por parte de la autoridad de competencia tiene que haber una relación objetiva evidentemente yo creo que ahí está una parte de la esencia de la cuestión debemos hacer un análisis las autoridades de competencia si efectivamente en la esencia de la operación está la restricción que se está planteando y no es simplemente que las empresas plantean un entramado contractual para conseguir un objetivo y que dentro de ese entramado contractual ellas incluyen muchas cuestiones algunas de las cuales directamente vinculadas y otras no creo que la relación debe hacerse un análisis objetivo y deben permitir una transición suave entre la situación previa a la concentración y la situación posterior a la concentración por lo tanto hay que hacer un análisis económico y de una relación de causalidad creo que esto es en parte lo que estaba planteando Pablo deberíamos plantearnos si cabe la posibilidad de plantearse una concentración del tipo que sea sin la existencia de esas restricciones y si eso es así pues entonces no son restricciones accesorias a la operación y entonces creo que el análisis debería ser totalmente distinto y comparto absolutamente con Pablo que entonces pues creo que la valoración debe realizarse de otra manera totalmente diferente y aquí lo que creo que es importante es tener en cuenta el principio general de que a quien estamos protegiendo es al comprador que lleva a cabo una inversión y que lo que estamos buscando es garantizar que esa inversión no solamente en el plazo más inmediato sino también un poco en el medio plazo tiene una viabilidad razonable y entonces lo que estamos planteando es que hay restricciones a la competencia que son imprescindibles para que esa operación cobre sentido entonces si queremos ofrecer al mercado una situación de ventaja pues asumimos que si no no aceptaríamos la concentración pues entonces debemos aceptar esas restricciones muy muy brevemente la ley española lo recoge en el artículo 10 de la ley de defensa de la competencia y además del reglamento que ha mencionado Pablo en la Unión Europea existe esta comunicación tienen aquí la referencia completa porque la Comisión Europea básicamente lo que ha planteado es que basándose en los precedentes jurisprudenciales es conveniente ofrecer al mercado una cierta seguridad jurídica para plantear en qué condiciones se va a considerar que las restricciones son razonables o no lo que plantea la Comisión Europea es que solamente se va a pronunciar en aquellos supuestos que no estén recogidos por esta comunicación o por jurisprudencia posterior en el caso de que existiera que estamos hablando ya de una comunicación como ven del año 2005 pero aquí lo que se plantea es la justificación por la cual se actúa de esta manera que es que de lo que estamos hablando es de una cierta protección que debe ofrecerse para que efectivamente la competencia en el mercado se respete pero que la inversión realizada por el comprador también tenga una racionalidad económica suficiente y entonces lo que se plantea es que hay que ofrecer una cierta protección para la competencia del vendedor en un plazo determinado y creo que ahí está parte de la respuesta a la pregunta que hacía Pablo al principio no puede ser una protección ilimitada no puede ser una protección en el tiempo alargada ni puede ser una protección en mercados que no están afectados por la concentración sino que lo que se trata es de hacer que el valor de la inversión sea razonable y entonces de lo que se trata es de hacer esa proporción ese balance entre los distintos intereses en conflicto limitando la competencia solamente en aquello en que sea imprescindible para alcanzar la ventaja para la sociedad muy rápidamente y muy superficialmente porque la presentación si alguien tiene interés está a disposición y tampoco tiene mucha novedad en este punto pues la comunicación habla de las cláusulas de no competencia de no captación y de confidencialidad plantea obviamente restricciones al vendedor y establece duraciones regla general cuando estamos hablando de fondos de comercio dos años si hablamos de conocimientos técnicos tres si solo se habla de terrenos o de maquinarias pues entonces no hay justificación de ninguna limitación cuando hablamos de la cobertura sea geográfica o sea temporal pues tenemos que centrarnos en los productos en los que estaba operando el vendedor y posible ampliación en aquellos supuestos en que ya se haya acreditado que tenía una voluntad con inversiones de llevar a cabo actividad en un área diferente una referencia específica a la compra de acciones con limitaciones para aquellos supuestos en que se adquieran las acciones simplemente para confines de inversión financiera referencia específica también muy detallada en el caso de obligaciones de compra y suministro o acuerdos de servicio de distribución duración máxima aquí hablamos de cinco años y se dice expresamente que no se van a considerar directamente vinculadas con la concentración ni las ilimitadas ni las que confieren una exclusividad o una condición de proveedor referente con carácter general referencia específica a los acuerdos de licencia que como regla general y precisamente por el propio espíritu de la concentración no tienen límites temporales con carácter general aunque sí cabe la posibilidad de que se limiten los territorios y después está el tema de las YoInventor como planteaba Pablo pues obviamente en el propio espíritu de la YoInventor está que tiene que haber unos pactos de no competencia y de no captación pero lo que plantea la comunicación de la comisión es que en ningún caso pueden durar más de lo que dure la propia YoInventor y que no afecta a las relaciones entre la matriz y en el caso de las obligaciones de compra y de licencias se siguen las mismas reglas generales digamos y hasta ahí la regulación muy rápidamente porque no quiero alargarme en exceso del tiempo que se me ha ofrecido y aquí les comento los casos que me parecían interesantes este lo ha mencionado antes Pablo la autoridad de competencia española se entera por la prensa y aquí les he recogido uno de los artículos de los muchísimos que se publicaron en aquel momento de que Telefónica compraba a Portugal Telecom esta empresa vivo que era una empresa tecnológica que iba a operar en Brasil a una empresa brasileña entonces lo que tenemos pues es esta operación y dentro de esa operación lo que se contiene es una oferta de Telefónica a Portugal Telecom en el que se plantea como decía antes Pablo un acuerdo de no competencia había inversiones o entrada de negocios digamos que recíproca en España y en Portugal cuando en la operación de concentración donde tenía efectos fundamentalmente era en vivo en Brasil aquí está el texto de la cláusula específicamente que plantea como pueden observar que lo que se está hablando es de que se va a evitar una competencia directa entre las distintas entre las dos empresas con una fecha de inicio y una fecha de final y de lo que estamos hablando por lo tanto es un pacto de no competencia en un mercado diferente a aquel en el que tiene lugar la operación lo cual plantea una duda esa frase está puesta muy asertivamente teniendo en cuenta el resultado final pero en el momento se plantea la duda de si efectivamente eso es una restricción accesoria o no se llega a la conclusión de que no y la autoridad española de competencia considera que debe hacerse un análisis de esa cláusula desde los parámetros de la ley de defensa de la competencia del artículo 1 de nuestra ley o el 101 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea como esta era una conducta que afectaba fundamentalmente a Telefónica España y a Telecom Portugal se toma la decisión de remitir el expediente a la Comisión Europea aquí tienen el link de la decisión y aquí está la página web donde efectivamente como decía Pablo pues lo que hace finalmente la comisión es sancionar a Telefónica aquí está recogido a Telefónica y a Portugal Telecom con 79 millones de euros porque considera que la cláusula de no competencia es una cláusula ilegal pero es una cláusula ilegal no por el análisis de la concentración sino porque se hace un análisis de esa cláusula como ajena como una de esas pelotitas que estaban fuera del dibujo y entonces se hace un análisis desde la perspectiva del artículo 101 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea Otro supuesto resuelto hace relativamente poco tiempo por la CNMC se plantea en este asunto Repsol-Viesgo y en este asunto lo que se plantea es que Repsol lo que adquiere es un ciclo combinado aquí abajo hay un mapa de España que no se ve creo muy bien pero lo que se plantea es que en el sur de España había dos ciclos combinados este que se llama Bahía de Algeciras y este que se llama Los Barrios que eran ambos propiedad de Viesgo y Viesgo que es otro grupo empresarial con la decisión de venderle Bahía de Algeciras junto con otros muchos activos Bahía de Algeciras a Repsol dentro de esa operación que como ven lo relevante es que dentro del mapa estos dos están muy cerquita dentro de esa operación lo que se plantea es una cláusula en el que hay un acuerdo de servicio un acuerdo transitorio de servicios inversos y entonces Repsol le ofrece determinados servicios a Viesgo en relación con ese ciclo combinado de los barrios fundamentalmente considerando que el personal de esa entidad pasaba a Repsol como resultado de la operación y entonces lo que se plantea es que Repsol está gestionando simultáneamente dos ciclos combinados que competían en el mismo mercado y entonces se plantea qué hacer con eso en la resolución del Consejo de la CNMC se toma la decisión de decir expresamente indicar expresamente que esa cláusula queda fuera de la operación que no es una de las restricciones accesorias y que por lo tanto se puede analizar si constituye una infracción del artículo 1 porque en este caso era la aplicación de la normativa interna y no de la normativa de la Unión Europea y lo que sucede es que un año después de eso la propia CNMC realizó un requerimiento de información a Repsol en el que Repsol pone de manifiesto que lo que lo que ha sucedido es que esa cláusula se ha ejecutado simplemente durante un mes y que ha habido salvaguardas suficientes y entonces que se ha protegido la información sensible y que no ha habido efectivamente un problema de competencia como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene una naturaleza compleja y no solo es autoridad de competencia sino también de regulación energética se hace un análisis por parte de la Dirección de Energía para verificar si efectivamente había habido algún indicio de conducta contraria a la competencia en la zona esa del campo de Gibraltar que es la zona esa del sur de España donde estaban operando las dos y se llega a la conclusión de que efectivamente Repsol había respetado los acuerdos y que no había habido una conducta contraria a la competencia pero lo relevante es que se analiza desde una perspectiva diferente un año después es decir que se deja la señal en la resolución de concentración de esto está fuera y podría ser objeto de un análisis desde la perspectiva de competencia de defensa de la competencia y que efectivamente se hace un seguimiento se hace una vigilancia aquí hay otro expediente Capio Activos Hospitalarios a Banca y aquí lo que sucede es que una compañía de seguros que es Alianza le vende a un grupo empresarial que es Capio dos hospitales que están situados en Barcelona y ahí se establece una cláusula de 30 años de trato preferencial recíproco no solamente respecto de esos dos hospitales sino también respecto de otro hospital que el Capio que es la empresa de salud tenía en Barcelona entonces ahí lo que se plantea es que Alianza le va a reconocer a Capio un estatus de proveedor preferente de servicios en toda la provincia de Barcelona y entonces eso se plantea pues nuevamente como una cuestión digna de tener en cuenta lo que se dice en la resolución en la que se aprueba la operación es que aquella restricción que llega a los cinco años se considera una restricción accesoria a la concentración pero que todo aquello que supere los cinco años no se va a considerar como accesorio de la concentración y por lo tanto será objeto de análisis nuevamente un año más tarde lo que se hace son una serie de requerimientos de información para ver qué es lo que está sucediendo y lo que se verifica es que la cuota de mercado es relativamente baja y se considera que no puede haber infracción de la normativa de competencia porque hay una relación vertical y entonces estaría amparada por la normativa del reglamento de restricciones verticales de la Unión Europea con lo cual nuevamente se plantea la cláusula en sí misma puede tener amparo pero con unos límites y lo que se plantea es qué va a suceder después de esos límites aquí me voy al penúltimo de mis ejemplos que es otro que ha mencionado Pablo que es Areva Siemens y aquí lo que tenemos es un Ionventor entre las dos que genera Areva NP en el año 2001 con un pacto de no competencia de 11 años lo que sucede es que en el año 2009 por lo tanto antes de que transcurran esos 11 años Areva adquiere el control exclusivo de Areva NP y entonces se plantea una vez que existe control exclusivo la cláusula de no competencia con Siemens sigue teniendo vigencia y entonces hay que plantearse qué es lo que sucede con esa cláusula de no competencia y entonces lo que sucede en este supuesto es que en el año 2012 la Comisión Europea aquí está el link de la resolución analiza el asunto nuevamente desde la perspectiva de defensa de la competencia viendo si efectivamente puede haber un pacto que podría estar sancionado con la tipicidad del artículo 101 del tratado de funcionamiento y se llega a unos compromisos que reducen el alcance del pacto y entonces efectivamente queda limpia la situación y este es el último de los casos que yo quería comentar que es este que comentaba que es muy reciente del 29 de septiembre del año 2020 aquí está la página web aunque está todo el íter procesal pero todavía no está la resolución porque está pendiente esta es una resolución de concentración que ha pasado a segunda fase en la CNMC y que debe pasar a tercera fase porque en España está esa tercera fase en la que el ministerio tiene la posibilidad de intervenir que es una de esas rémoras existentes en el ordenamiento español y todavía estamos en ese momento entonces no está publicada la resolución el hecho es que estamos hablando de una operación de concentración en que CIMSA adquiere control exclusivo del negocio de cemento blanco y operaciones de CEMEX en España y entonces se excluyen determinados activos entonces CEMEX sigue operando en el mercado y CIMSA adquiere el negocio del cemento blanco entonces ahí hay una historia entre el cemento blanco y el cemento gris cuáles son los usos en la propia el propio formulario que realizan las empresas en una propuesta de restricciones accesorias y dentro de esas restricciones accesorias se plantea un contrato de prestación de servicios de una terminal portuaria y de un almacenamiento concreto cuando se hace el análisis de la concentración por parte de la CNMC se verifica bueno además el ámbito del cemento es un ámbito en el que por lo menos en esta zona pero creo que en todo el mundo pues hay una cierta tendencia a la cartelización y entonces pues hay bastantes dudas acerca de la concentración que nos ha llevado bastante tiempo es una de las más largas de las que yo he vivido en el tiempo que llevo en la CNMC pero el hecho es que se nos suscita una duda importante sobre si puede haber un aumento de precios debido a la operación de concentración en una zona del sur de España entonces se utiliza esa propuesta de restricción accesoria y se convierte en un compromiso de la propia resolución de concentración que obliga a la empresa a darle utilización a la compradora del uso de un silo determinado de la vendedora para evitar que como resultado de la concentración se suban los precios de una determinada área geográfica de España y entonces me parecía interesante traer a colación este caso porque se utiliza la propuesta de restricción accesoria para convertirla en un compromiso que convierta en más eficiente o por lo menos con ese objetivo la propia concentración económica y esto era básicamente todo lo que yo quería decir y quedaba a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias María Pilar muy interesante y llama la atención que varias jurisdicciones tenemos este criterio general de dos o tres años pero si hay muchos casos de excepciones también entonces creo que con eso podemos pasar directamente con José Luis para ver su punto de vista ¿Qué tal? Muy buenos días un saludo a todos gusto saludarlos y le agradezco muchísimo a mi buen amigo Carlos Mena por invitarme a participar este día con ustedes en este foro déjenme ya viendo la discusión que están planteando Pablo y Pilar déjenme comentarles muy brevemente que en 2013 en México hubo una reforma constitucional por virtud de la cual la anterior autoridad de competencia fue transformada y el principal cambio consistió en que se le dio a esta nueva autoridad autonomía autonomía constitucional lo que implicaba es que ahora tenía autonomía financiera antes dependía de la Secretaría de Economía y ahora era un órgano autónomo también por esa modificación constitucional se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el regulador sectorial de Telecom y al cual se le dieron las facultades para aplicar la ley de competencia exclusivamente en ese sector de Telecom y la comisión es la responsable de aplicar la ley de competencia en todos los demás sectores ¿por qué es relevante esto? porque digamos a partir también de esa reforma constitucional se modificó el órgano de decisión de la comisión que antes era el pleno que estaba integrado de cinco comisionados y con la reforma se generó un nuevo pleno que ahora eran siete siete comisionados y el tema fue también que los cinco comisionados que había antes se eliminaron por completo terminaron sus periodos y se nombró un nuevo pleno y esto lo que tuvo como efecto fue que el nuevo pleno digamos que la autoridad previa ya tenía ciertos criterios ciertas decisiones respecto de este tipo de convenios o cláusulas accesorias en concentraciones que no necesariamente el pleno digamos adoptó de manera automática sino como que él quiso ir tomando sus propias decisiones caso por caso por ahí de 2017 2016 empezamos a tener internamente con el pleno varias discusiones relacionadas con lo que planteaba Pablo en el sentido de una cláusula de no competencia es una parte fundamental de una operación de concentración sí o no y si la operación no tiene un problema de competencia deberíamos de estar analizando a fondo y bloquear una operación o condicionar una operación porque la cláusula de no competencia esté excedida en mi punto de vista muy particular en ese entonces hicimos digamos consultas con la Comisión Europea hicimos consultas con el CME hicimos consultas con los Estados Unidos personalmente les puedo decir que yo era de la idea de que más bien este tipo de cláusulas y convenios accesorios no deberían de ser parte del análisis de concentración del análisis preventivo pues y que más bien debería de ser un tema de análisis en todo caso de la autoridad investigadora que encabezaba en ese momento mi estimado Carlos Mena y determinar si esos convenios o cláusulas eran violatorias de la ley sin embargo terminé adoptando la posición que a final de cuentas adoptó la Comisión porque nuestra ley si establece que como parte de la notificación de la concentración se debe de incluir las cláusulas de no competencia que establezcan las partes así como su justificación entonces si bien la ley no establece cómo se deben de analizar y cuándo deben de ser modificadas estas cláusulas o estos convenios si establece que se deberían de presentar en la notificación entonces de alguna forma la Comisión interpretó que si la ley te está pidiendo que como parte de la notificación incluyas eso quiere decir que lo tienes que analizar entonces por un tema un punto de vista más legal fue que yo sí me incliné por el hecho de que teníamos que como Comisión analizarlos ahora una vez que se había decidido que sí teníamos que analizarlos como parte integral de una concentración lo cual implica que incluso si la operación no tiene ningún problema de competencia no hay efecto de concentración excesiva no hay efecto de portafolio ahí negativo aún si vemos que la cláusula es excesiva y pudiera estar protegiendo de más entonces sí podemos bloquear la operación o condicionar a que se modifique la cláusula para ello la comisión publicó en 2017 una adhesión a la guía de notificación de concentraciones que ya teníamos y lo publicó específicamente relacionado al tema de cláusulas de no competencia y ahí abordamos únicamente estos cláusulas o convenios accesorios que pudieran poner un problema de competencia que son básicamente las cláusulas de no competencia típicas las cláusulas de tipos socios y los convenios de no solicitación o no contratación déjenme empezar por el tipo de cláusulas o convenios accesorios que no están contenidos en esta guía y aquí me disculpo que no no elaboré un material de presentación pero bueno le pregunté a Carlos y me dijo que no era necesario pero bueno empecemos por lo que no está contenido en las guías ¿qué es lo que no está contenido? este tipo de convenios de distribución distribución o convenios de proveeduría que son muy comunes cuando la concentración implica una desconcentración cuando algo que ya estaba digamos concentrado o integrado verticalmente que se puede dar mucho en la industria automotriz o en la industria de los electrodomésticos que tienen unos activos productivos de cierto insumo y de repente pues ven ciertas eficiencias que quieren venderlo y lo venden pero entonces ponen esa condición o ese convenio de que el adquirente le va a proveer de manera obligatoria una cierta cantidad del producto y que a su vez digamos el vendedor se obliga a comprarle cierta cantidad ese tipo de convenios o de distribución que también lo hemos visto mucho en aseguradoras con bancos en donde la aseguradora se desinvierte de ciertas oficinas hacia un banco pero se obligan a un tema de distribución en donde el banco va a seguir ofreciéndole el tema de la distribución al banco y viceversa este este tipo de convenios o cláusulas no los hemos visto no los hemos visto de manera negativa hacia los hacia los mercados y se han autorizado como parte integral de la operación sin embargo cuando ese tipo de convenios incluyen un tema de exclusividad ha sido un tema fue un tema de discusión y ahí lo que ha dicho la comisión es que cuando involucra un tema de exclusividad no se considera como una parte fundamental o necesaria para que se lleve a cabo la operación es decir pudieron haber hecho la concentración y después negociar un tema de exclusividad oye yo quiero ser exclusivo contigo y se puede pero no es necesario el tema de la exclusividad para la operación y ahí lo que la comisión ha sido muy enfática en sus decisiones en sus resoluciones ha sido en señalar que ese tipo de acuerdos no están contemplados en el análisis no están contemplados como parte de la operación y explícitamente se señala que la autorización que se pueda dar no cubre ese tipo de acuerdo y que ese tipo de acuerdo está sujeto al cumplimiento que establece la ley en relación a prácticas monopólicas ok entonces ese es el tipo de separación que se ha hecho la comisión te puedo autorizar un tema de un convenio de distribución un convenio de proveeduría pero si le metes un tema de exclusividad eso no lo voy a analizar lo dejo fuera porque no lo considero parte de la operación ya está sujeto al cumplimiento de prácticas monopólicas de la ley ok que se incluye la guía de cláusulas de no competencia como decía lo primero que establece es que este tipo de cláusulas deben de estar enfocadas o convenios deben de estar enfocados a proteger un activo intangible que no tiene un derecho de propiedad o que no hay una normativa que lo proteja y en este sentido la cláusula de competencia es la única el único mecanismo viable para proteger esos activos intangibles y aquí tenemos tres casos la cláusula de no competencia normal que es aquella en la cual hay un vendedor el vendedor se va y se le impide al vendedor ingresar otra vez a los mercados relevantes del objeto están las cláusulas de tipo socios en las cuales los socios de una JV o en una coinversión se obligan a no competir por fuera o no ingresar a los mercados relevantes en los cuales participa el JV y luego están los acuerdos de no contratación y no solicitación y respecto de este último tipo de convenios déjenme señalar que la comisión solamente los evalúa cuando tienen un efecto similar a una cláusula de no competencia y cuando es esto cuando se le prohíbe a alguna de las partes ponerse en contacto con los clientes o buscarlos o hacer una solicitación a ellos este hubo un caso hubo un caso en donde solamente se le impedía a la parte vendedora que buscara o que contratara al personal del objeto que se quedaba el comprador y ahí hubo una decisión interna en el pleno en el cual se decía que oye eso no es una cláusula de no competencia sino que es una restricción más bien de carácter laboral y había otra posición que si decía oye pues es que aunque restrinja al laboral del tema laboral pues de alguna manera de manera indirecta si está limitando la capacidad de competir en el mercado al final de cuentas el tema se decidió por mayoría y quedó la posición de que cuando era un tema de no solicitación de personal esto es un tema laboral que no restringe la competencia ok muy raro pero así fue como decidió la comisión ahora este un tema general al analizar este tipo de convenios como les comentaba es que se justifiquen que estén directamente ligados a la protección de un activo intangible y hemos encontrado casos en donde creemos que esta protección o esta justificación no se da y aquí recuerdo un asunto de la adquisición de una empresa que tenía activos portuarios en México tenemos que los puertos están concesionados a ciertas administradoras privadas o federales también puede ser el caso para estatales y luego estas administradoras otorgan contratos de sección parcial de derechos a ciertos privados para que operen o crean o saquen provecho económico de ciertas instalaciones o marinas portuarias en la operación una empresa compraba a otra sociedad que tenía ese contrato de sección parcial de derechos ya lo tenía pero solamente tenía el terreno no había construido nada no tenía ningún plan no había desarrollado nada sin embargo se le estaba poniendo la cláusula al comprador de que no entrara al negocio de portuario en ninguna parte del país y lo que la comisión vio ahí es que pues en realidad aunque tenía el contrato de sección parcial de derechos pues no tenía ningún intangible todavía que proteger o sea no había hecho nada no tenía planes de negocio avanzados no tenía ninguna construcción en avance entonces ahí en ese caso la comisión consideró que esa cláusula de no competencia no se justificaba y por lo cual los condicionó a que se eliminara ahora si consideramos si pasamos esa prueba en el sentido de que si vemos que se está protegiendo un activo intangible entonces la comisión ahora sí evalúa si estas cláusulas si los términos de las cláusulas son justificados o no o son excesivos y para ello vemos los sujetos obligados vemos la dimensión temporal y de geográfica y de producto de la cláusula y con base en ello tenemos algunos criterios para decir está excedida o no respecto del tema de aquí quien le aplica la comisión considera válido que le aplique al vendedor por lo general este tipo de cláusulas aplican al vendedor y cuando es al vendedor a sus accionistas directos o indirectos o incluso al grupo de interés económico al cual pertenece el vendedor lo consideramos adecuado hemos tenido algunos casos en donde se autoriza también que hay una cláusula de no competencia al comprador y algunos casos en donde no se justifica déjenme hablar primero del caso donde no se justificó era una empresa cementera mexicana que se estaba desinvirtiendo de su negocio de bombeo de concreto y entonces había la cláusula típica que le impedía a la cementera la vendedora incursionar al negocio de bombeo de concreto pero también había la cláusula que impedía al comprador ingresar al negocio de la cementera que era la comercialización producción de cemento lo que argumentaban las partes era que al adquirir el negocio de bombeo de concreto iba a tener acceso a instalaciones de la cementera iba a tener acceso a clientes a la información económica de los clientes y esa era su justificación para ponerle una cláusula de no competencia al comprador sin embargo ellos no lograron acreditar que esto fuera cierto y con esa base la comisión consideró que la cláusula no se justificaba ahora hemos tenido casos también principalmente en la industria química en donde el vendedor hace una decisión de su negocio general hace una decisión y vende parte de ese negocio pero la verdad es que cuando lleva ese negocio que está vendiendo ese negocio que está vendiendo si tiene una relación muy cercana o lleva implica un conocimiento muy específico de la tecnología que está abordando que mantiene la vendedora y ahí sí hemos encontrado justificado que haya una cláusula de no competencia para el comprador ahora en las JVs o en aquellos casos de concentraciones donde las partes quedan como socios hemos considerado justificado que la cláusula de no competencia abarque a ambas partes o a sus accionistas directos indirectos o a todo su grupo de interés económico ahora respecto de la dimensión de producto y geográfica la comisión considera que es viable cuando esto se limita únicamente a los productos o servicios que lleva a cabo o que ve comercializa el objeto en el momento de la concentración adicionalmente se ha permitido que abarque otro tipo de otro tipo de productos relacionados o de otras áreas geográficas pero únicamente cuando el objeto ya tenía un avance considerable cuando ya estaban en desarrollo digamos la implementación del negocio o el lanzamiento del nuevo producto en este tipo de casos lo hemos autorizado y déjenme aquí exponerles un caso que ejemplifica esto estaba relacionado con la adquisición o la fusión la concentración entre dos universidades privadas el objeto en ese momento en el momento de la notificación únicamente ofrecía digamos clases presenciales a través de un campus y lo que vimos ahí es que la dimensión geográfica de ese tipo de mercados pues no era nacional y la cláusula estaban pidiendo nacional la dimensión geográfica que habíamos encontrado ahí era más bien regional es decir incluso en la ciudad de México que es muy grande lo que veíamos es que los mercados la dimensión geográfica de los mercados era incluso menor a la dimensión de la ciudad de México y además estaban incluyendo en la cláusula las clases virtuales algo que en su momento la universidad todavía no prestaba sin embargo lo que sí demostraron las partes fue que ya tenían todo el desarrollo tecnológico para que el objeto ingresara si mal no recuerdo era en un periodo de año y medio para poder ingresar y poder ofrecer clases virtuales ¿no? entonces en esa tesitura fue que la comisión sí consideró justificado que la cláusula de no competencia abarcara no nada más clases presenciales sino clases virtuales y que la cláusula no se limitara a aquellos lugares en donde tenía el objeto campus sino que también se abriera al tema nacional ahora esto es caso por caso después tuvimos una operación similar entre dos universidades que con base en este caso previo querían que se les autorizara una cláusula similar sin embargo ellos no lograron demostrar que el objeto ya tenía planes avanzados para ingresar de la misma manera como en el primer caso y en esa base fue que la comisión no les autorizó ahora la dimensión este la dimensión respecto de la dimensión de producto también hemos tenido casos por ejemplo en farmacéuticos en donde el negocio objeto implica muchos productos algunos de los cuales no se comercializan en México y entonces en estricto sentido pues el negocio objeto o la cláusula no debería de estar abarcando ese tipo de productos que actualmente el objeto no comercializaba en México sin embargo la comisión al considerar que son parte integral del objeto del negocio que se está enajenando se ha permitido que la cláusula pueda abarcar incluso productos que actualmente no están en el mercado mexicano finalmente respecto de la dimensión este temporal la comisión considera algo viable cuando cuando son tres años después de la salida del vendedor o en JVs cuando este el socio que sale o cuando alcanza una participación menor digamos al 5% se le pone esa restricción de no poder entrar otra vez a los mercados donde participa el JV y en ese caso se le da un trato muy similar a lo que es una cláusula de no competencia normal ahí la comisión ha considerado que tres años es un periodo razonable sin embargo bajo ciertas circunstancias se puede permitir que este periodo se expanda a cinco años y cuáles son esas consideraciones pues son las siguientes la primera es que el negocio objeto implique una alta complejidad tecnológica el segundo es que el comprador pues sea prácticamente un neófito o sea o tenga muy poca experiencia en lo que está adquiriendo el tercero es que el vendedor vaya a seguir participando en mercados o en la comercialización de productos servicios muy relacionados con el objeto y que de esto le permita estar en contacto con con este los clientes o los consumidores y cuarto cuando se está involucrando un alto reconocimiento de marca y esa marca queda en manos del vendedor es decir no se enajena al comprador cuando se se encuentran estas estas este posibilidades en esas circunstancias es que la comisión ha permitido la ampliación de la de la dimensión temporal de la comisión de las cláusulas de tres a cinco años ahora finalmente déjenme comentarles que este hubo un caso por allá de 2009 2008 en donde este el comprador una vez habiendo aceptado la cláusula de no competencia perdón el vendedor este la impugnó ante el poder judicial y dijo oye esa cláusula me está limitando mi libertad constitucional de este poder dedicarme a cualquier actividad económica siempre y cuando se alicita y el poder judicial lo que resolvió el tribunal en su tesis fue que este tipo de cláusulas si se encontraban muy justificadas cuando estaban protegiendo lo que se estaba enajenando y en este sentido esta tesis del poder judicial en México fue algo similar ahorita que mencionaba Pablo la la el pronunciamiento del juez me recordó esta esta tesis que ya existe en el poder judicial de México en el sentido de que si permitía o si validaba en el sentido de que eran constitucionales este tipo de cláusulas porque estaban ligadas directamente con la operación y que eran necesarias para justificar su para justificar su fluidez este esto es todo lo que tengo que compartir por el momento muchas gracias Carlos estoy este a sus órdenes para preguntas muchas gracias José Luis muy claro vamos a abrir a debate quien quiera participar por favor lo puede hacer incluidos los expositores si quieren comentar entre ustedes también el primer comentario es de Diego Póvolo quien también fue vocal de la autoridad argentina así que Diego si nos haces favor muchas gracias muchas gracias muy buenas todas las exposiciones yo quería expresarlo porque en mi sentido a mí no me caben dudas que todas estas cláusulas son restrictivas de la competencia y deben ser analizadas dentro del marco de una concentración porque entiendo que hacen a su misma definición si decimos que la definición son cláusulas necesarias sin las cuales la operación no se llevaría a cabo quiere decir que las partes hay un comprador que está comprando y pagando por esta cláusula y hay un vendedor que está recibiendo un precio por esa cláusula y cuanto más interés tengan en mantener esa cláusula quiere decir que las dos partes entienden que tiene un valor que es justamente restrictivo a la competencia porque una cláusula de no competir no se me ocurre cláusula más restrictiva que las partes pacten que no pueden competir entonces creo que hace a la definición de los términos que las cláusulas son restrictivas y que hay que analizarlas cuando hago el análisis de la operación porque yo como autoridad de aplicación no es lo mismo que esté pensando que hay una empresa que compra otra quiere decir que ya está reduciendo una gente en el mercado una cosa es pensar lo que al día siguiente el vendedor puede entrar a competir porque es un competidor potencial que tiene el conocimiento del mercado que tiene los fondos del mercado para financiarse porque acaba de vender su empresa y una cosa es pensar que lo puede hacer al día siguiente y otra cosa es que no pueda porque hay una cláusula que le prohíbe volver a ingresar al mercado durante ese tiempo entonces eso hace al análisis de la operación y además también en cuanto a la oportunidad del análisis creo que para la autoridad de aplicación hay dos motivos que la llevan a que tiene que ser en el momento que analiza la concentración el primero y no más importante pero es que en ese momento es cuando tiene más jodos la autoridad de aplicación cuando la autoridad de aplicación está analizando una operación es cuando las partes le traen información y le traen todos los argumentos y entonces es el mejor momento para aplicarlos o para convencer a las partes que tienen que reducir esas cláusulas y lo segundo y más importante es que si es un análisis preventivo es mejor prevenir el daño no decir bueno está bien después lo puedo analizar por conducta y después entonces si hubo un caso donde después lo tuvieron que analizar y multar quiere decir que se falló la prevención y si después se lo analizó y no se lo multó quiere decir que porque no se aplicó la cláusula quiere decir que entonces las mismas partes no le dieron más valor y no lo aplicaron durante más tiempo entonces yo creo que si el análisis de concentraciones de estructuras tengo que analizar la cláusula dentro de la estructura cómo me va a dejar el funcionamiento de mercado con la cláusula en determinado valor o no y por eso creo que siempre hay que analizar en ese momento pues si no es como decir bueno voy a permitir que el zorro entre a gallinero y después voy a ver si se porta bien o mal y después se comió una gallina pero ya tarde o sea lo mejor es evitarlo antes y bueno básicamente eso después obviamente está todo el tema de los límites que son discutibles que es caso por caso que nosotros establecíamos ciertos parámetros generales pero no eran absolutos siempre se podían analizar en cada caso si había alguna diferencia pero un poco el parámetro general era para dar cierta seguridad a las partes para decir estos parámetros los vamos a admitir y si querés otro me vas a tener que justificar muy claramente por qué tendría que admitirlo Muchas gracias Diego y creo que más o menos ese razonamiento es el que siguió el legislador en México ¿no? Hay una pregunta para Pablo del mismo José Luis sobre si hay algún pronunciamiento del Poder Judicial en Argentina sobre este tipo de acuerdos o cláusulas accesorias similar a lo que señaló el juez Taft o en esa línea ¿qué ha dicho el Poder Judicial? No, respecto de la pregunta no, no hay nada exclusivo o particular con relación a lo que dijo en Addison Pipe el juez Taft si existe el caso Clarion que mencioné salvo que algunos de los que están acá presentes Marcelo Diego Teresa y su compañía conozcan algo más que yo no conozco hasta donde yo entiendo este tema en lo más puntual entre comillas que se analizó en la justicia entiendo que es el caso Clarion que mencioné antes y respecto de lo de Diego creo que de vuelta es muy interesante el debate obviamente desde el punto de vista conceptual yo puedo estar bastante de acuerdo como dijo Carlos inclusive sería el espíritu de algunas normas más allá de eso creo que igualmente en la Argentina en particular el hecho que tengamos un control ex post todavía de concentraciones inclusive lo hace más difícil a esto porque la norma inclusive está redactada con un espíritu de un control exante y la realidad es que en la Argentina las transacciones hasta el 2018 con la nueva ley y ahora aún más por la norma transitoria de la nueva ley hasta tanto no se cree la autoridad nueva que entre paréntesis no sabemos cuándo va a ser esto inclusive tiene un ingrediente muy crioso muy local pero bueno respeto la opinión no la comparto porque interpreto por ahí la ley de otra manera y bueno es lo que digo perfecto gracias para José Luis en México cuántas notificaciones qué porcentaje de notificaciones ameritan un análisis a detalle de las restricciones accesorias si tienes así el número a ojo de buen cubero la verdad es que la gran mayoría ya de casos llegan ya con los criterios que ya ha establecido como Safe Harbor la comisión en el sentido de que a quién le aplica la dimensión geográfica la de producto y servicio y la temporal muy pocos casos no tengo un dato ahorita pero te puedo decir que son contadísimos los puedes contar con los dedos de la mano y la verdad es que la gran mayoría de ellos terminan modificando creo yo que donde puede haber un poco más de discusiones en operaciones locales con un alcance nacional en México porque ya en las internacionales creo que no se presenta tanto problema entonces la verdad es que el porcentaje es muy mínimo no tengo el dato pero es muy pequeño perfecto gracias para Pilar cuando se revisan expost las cláusulas de duración como la que nos mencionabas de hasta 11 años ¿qué tipo de análisis económico hacen o qué variables consideran y también saber si ha habido impugnaciones de las partes en caso de un cambio de decisión de autorización a estas modificaciones a ver lo que sucedió en ese supuesto de la cláusula de duración de 11 años no es tanto que que se modificara la valoración de la autoridad de competencia sino que se modificaron las circunstancias que habían justificado la decisión entonces claro no puede haber impugnación porque lo que ha sucedido es que se ha dado una autorización asumiendo una realidad y la realidad ha cambiado en un determinado momento había un I.O. Inventure entre dos entidades pasado un tiempo y antes de esos 11 años hay un cambio de titularidad en la empresa que deriva del I.O. Inventure y entonces digamos que lo que hay es un cambio esencial en los hechos que justificaron la autorización y entonces lo que se analiza es exactamente eso pues ni hubo sanción porque lo que las partes asumieron que ante el cambio de circunstancias lógicamente también debían modificar la cláusula ni tampoco hubo impugnación posible pero no es una cuestión de que a posterior y a la vista de cómo se están desarrollando las conductas en el mercado se modifican la valoración de la autoridad de competencia sino que lo que han cambiado son las circunstancias esenciales que dieron lugar a la decisión lo que sí se hace en la CNMC es un seguimiento creciente de vigilancia de las concentraciones y de los compromisos adquiridos yo creo que durante mucho tiempo bueno se tomaba la decisión y a partir de ahí no se hacía un seguimiento muy profundo de las circunstancias del mercado pero en este momento se hacen bastantes vigilancias y esencialmente se está planteando empezar a hacer un seguimiento de carácter económico ahora vamos a hacer un proyecto piloto de vigilancia de los mercados en un caso de concentraciones y otro proyecto piloto de vigilancia de los mercados en un caso en que se ha decidido una sanción y entonces creo que eso dará resultados relevantes y una pregunta en ese caso ¿cuáles fueron las circunstancias centrales que cambiaron? te preguntan Mayre Pilar la dice que promete no preguntar puede preguntar a mí todo lo que quiera la titularidad o sea cambia la la decisión empresarial inicial se toma la decisión de crear una sociedad participada por dos entidades y una de ellas desaparece de la fotografía entonces la entidad participada pasa a ser propiedad al 100% de una de ellas pero la cláusula de no competencia se mantiene con la otra entidad con la que ahora no hay una relación empresarial sino que lo que hay son dos competidores entonces es una cuestión absolutamente estructural el cambio perfecto no sé si hubiera alguien más que quiera comentar preguntar algo adelante Pablo quizás sin querer hacer un debate y creo que insisto un debate en buen sentido respecto a lo que decía Diego que me dejó pensando yo creo que por eso yo insisto en esto de la legalidad o la accesoriedad e insisto en la aplicación de qué norma aplicamos conforme a la norma que tengamos digamos la norma europea tiene una redacción la mexicana tiene otra redacción la argentina tiene otra redacción más allá de que tengamos puntos en común la norma argentina insisto en esto el artículo o el capítulo 3 en particular artículo 7 que muchas veces se agarra de ese capítulo de ese artículo de las autoridades para decir bueno no afecta la competencia entonces no es entre comillas ilegal en realidad se refiere como bien decía también Diego a un análisis de estructuras como bien también dice Diego debería ser insisto en un control exalte un análisis prospectivo de ver qué pasaría si yo hago tal si yo apruebo tal estamos haciendo de alguna manera futurología pero con ciertos parámetros relativamente objetivos digamos y ahí estamos muy de la mano a veces de los economistas pero digo si la autoridad y esto es lo que yo me preguntaba en el caso claria la autoridad dijo un montón de párrafos la operación no tiene problemas no tiene problemas no tiene problemas no tiene problemas pero la condicionan porque la cláusula accesoria es excesiva estoy simplificando a mí me parece una razón que la autoridad condicione esa esa operación que insisto no genera distorsiones no genera problemas a la competencia pero la condición es solamente porque la cláusula accesoria sería amplia cuando en realidad no es una cláusula accesoria o no sería según la intervención de la autoridad ahí yo creo que entra y respondiendo un poquito a la preocupación de Diego que también la entiendo o sea la autoridad tiene el poder cuando las partes están apuradas para que resuelvas pero de vuelta eso funciona en un control exante donde las partes están apuradas a que vos resuelvas entonces traen la solución rápido si hay una cláusula de mil años y vuelve a decir mira no tiene que ser más de tres y bueno la van a más o menos mejorar la van a bajar a tres ahora cuando estamos en un sistema como el argentino donde el control es exposo con un montón de cuestiones que no viene a discutir acá que la ley tiene otro espíritu es todavía más difícil porque tampoco están los incentivos creo yo en la ley hoy ni para la autoridad ni para las partes pero siguiendo mi racional en el sentido de yo analizo la accesoriedad y si no son accesorias eventualmente siempre juzgar voy a analizar esto en el marco de la conducta si no lo apruebo también tenemos esta facultad de la prevención del daño de la autoridad que se ha utilizado muy poco en la Argentina se habla de medidas cautelares yo insisto con las medidas preventivas del daño está en la propia ley el 10 artículo 44 artículo 55 creo que es ahora donde si la autoridad ve que se está produciendo un daño bueno hacerlo cesar inmediatamente evitar que siga produciéndose entonces si yo vengo de una leche de una concentración tengo indicios tengo todo en lugar de digamos rechazar o condicionar la aprobación de la concentración que insisto no presentaría problemas yo diría la apruebo dejo afuera estas cláusulas e inmediatamente puedo entrar en una medida preventiva y decir señores esta cláusula para mí no es válida o es válida hasta tal punto o modifíquenla o no tendrá efecto lo que fuere como para no darle digamos no darle una una autorización entre comillas a lo que en realidad no es la transacción o la operación económica sino que podría ser una eventual conducta anticompetiva nada para seguir discutiendo digo pero creo que hay cosas en común y cosas que creo que en la ley a mí me cuesta compartir 100% lo que ya digo pero creo que por ahí hay una solución también en el contexto de la ley cuando nos pasan estas cosas insisto en un sistema expós que la ley pretende que sea exalto muy interesante y efectivamente cada sistema tiene sus particularidades aquí le preguntan a José Luis si el proceso cuando tienes que analizar las restricciones accesorias con más detalle tiene un impacto en el tiempo de la revisión de la concentración se afecta se tardan más en realidad ha ocurrido lo siguiente digamos que nosotros podemos pedirles una justificación pero nada más y una vez que tenemos la justificación ya empezamos a platicar informalmente con las partes en el sentido de oye no me convence si me convence pero lo que puede a veces tomar más tiempo es cuando las partes empiezan a elaborar justificaciones y que eso les toma a ellos tiempo en realidad nosotros creo que el análisis de una cláusula no es tan complicado más bien lo que sí sí ha habido casos donde se ha llegado a tomar mucho tiempo pero ha sido porque las partes han querido elaborar un estudio económico un poco más digamos más robusto que permita una justificación de la operación y luego también a veces cuando hay algo que no es tan claro para nosotros a veces sí tenemos que ir con el pleno o tenemos reuniones con las partes y el pleno para tratar de aclararlo pero en estricto sentido creo que cuando las partes les comunicamos que hay un tema les damos la opción ¿quiere seguir generando información en estudio para justificarla o procedo a notificarte riesgos? porque de acuerdo con la legislación mexicana lo que procede cuando vemos un problema es notificarle formalmente a las partes que hay riesgos para que ellos tengan la oportunidad de presentar remedios o condiciones entonces esa opción sí se las doy yo podría inmediatamente en cuanto ya tengo mi digamos mi posición notificarles formalmente riesgos pero siempre les pregunto ¿quieres todavía elaborar en el documento o nos vamos directo a esto? y es cuando ha tenido un poco de tiempo el asunto y que ayuda mucho ese diálogo con la autoridad y los practicantes Pablo tenías un comentario a la pregunta que hace Marcelo ya la analizaste sí entiendo que estamos ya cumplidos con el tiempo pero muy cortito Marcelo primer punto yo no creo que el artículo 2 de la ley de defensa de la competencia nueva incorpore lo que se llama las conductas per se creo que las conductas per se a mí honestamente con el derecho continental y nuestro sistema jurídico me cuesta entender que existan siquiera en la Argentina entonces eso es el primer comentario segundo entiendo que sí la solución sería la misma lo que hay en el artículo 2 lo comento a los que no conocen el sistema argentino básicamente hay una carga de la inversión de la carga de la prueba un criterio por el cual el artículo 2 dice básicamente las poluciones o cartelización digamos todos los casos de hardcore cartels básicamente se presumen anticompetitivos que es como las prácticas absolutas en el caso de México y lo que dice es se podrán presumir digamos se presume y es la parte la que tendrá que o sea la autoridad tiene digamos una carga menor que la que tendría en un caso distinto que no encuadre el artículo 2 entonces en ese sentido yo creo que la solución para mí Marcelo sigue siendo la misma que mencioné y lo único que agrega el artículo 2 es que la carga de la prueba está en las partes acreditar que efectivamente no están encuadrados en la tipicidad del artículo 2 pero sigue siendo la misma solución a mi criterio en materia de respectivos asesores pues muchas gracias a todos quedan muchos temas interesantes para seguir discutiendo en especial gracias María Pilar Pablo y José Luis por su participación excelentes exposiciones los tres muchísimas gracias y a todos los que participaron los esperamos en el próximo evento que entiendo es mañana en el IDC con Tomás Valetti así que si quieren unirse están todos invitados muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias